Muchas gracias, ya siendo buenas tardes a todos, siendo las doce horas con treinta minutos del día catorce de noviembre del año dos mil veintidós, se ha inicio la sesión número treinta y ocho de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria o la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Presente. Ciudadano Francisco Javiera Cévez Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo señor presidente que de once hay once diles, por lo cual al coro estamos todos. Muchas gracias, regidora. Existiendo coro se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos cinco, guión dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro. De fecha seis de octubre del dos mil veintidós y así mismo para que se apruebe lo siguiente. Celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, parque el peregrino, unidad administrativa Morelos y delegación de Pegueros. Así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones. De conformidad con lo establecido por los artículos del ciento tres al ciento diecinueve de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, con una vigencia el primero de noviembre de dos mil veintidós al treinta de septiembre de dos mil veintitrés, de igual manera facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los contratos correspondientes. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de setecientos ochenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos con noventa y nueve centavos. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio número HTM quinientos diecinueve guión dos mil veintidós. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se detallan mediante el oficio número HTM quinientos dos guión dos mil veintidós. Punto número siete. Puntos varios. Punto número ocho. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Está considerado el orden del día. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se apreva por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos cinco guión dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. De fecha seis de octubre de dos mil veintidós. Así mismo, para que se apruebe lo siguiente. Celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, parque del peregrino, unidad administrativa Morelos y delegación de pegueros. Así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo, presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones. De conformidad con lo establecido por los artículos del ciento tres al ciento diecinueve de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco. Con una vigencia del primero de noviembre de dos mil veintidós al treinta de septiembre de dos mil veintitrés. De igual manera, facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los contratos correspondientes. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente compañero Migue de sindicatura. Me gustaría dar el uso de vos para que nos amplíe un poquito más la información del punto. ¿Están de acuerdo, por favor, en levantar su mano, por favor? Adelante, Migue. Gracias. Muy buenas tardes. Es para darle lo que es el seguimiento al acuerdo cuatrocientos cinco, que fue en la sesión de fecha seis de octubre, en donde se autorizó la convocatoria de los estanquillos y baños públicos. Dicha convocatoria se emitió a partir del día ocho de octubre hasta el dieciocho de octubre, siendo diez días naturales. Solamente recibimos tres solicitudes nuevas, en donde una persona, Josefina Guadalupe Sepúlveda, solicita los tres estanquillos de la unidad Miguel Hidalgo y también obtuvimos una solicitud nueva para la delegación de Capilla de Milpillas y el parque de los baños de los maestros. Posteriormente, de los demás estanquillos, presentaron los mismos, con una solicitud de renovación. Lo que sí no presentaron, no obtuvimos alguna solicitud, fue del estanquillo de Roberto Estrada Zamora, así como los baños públicos de la plaza principal, delegación de Pegueros y el parque El Peregrino. En esta ocasión, obtuvimos tres solicitudes nuevas. Ahora, para darle lo que es el seguimiento, es para que se autorice los contratos de arrendamiento. Gracias, Miguel. Una pregunta, ¿ya hay una solicitud para el parque de los maestros mencionas? Así es. ¿Una nada más? Solamente una. ¿Para El Peregrino no hay? Para El Peregrino no, no hubo. ¿Y luego la unidad de administrativa Morelos? El de Morelos lo presentó para la renovación, fue la única. ¿Renovación? Así es. Ok, eso ya está entonces. Así es. ¿La delegación de Pegueros tampoco? Tampoco, no tuvimos ninguna. ¿La presa del Jigüite? La presa del Jigüite es el mismo, presentó para la renovación. ¿Renovación? No tuvimos nuevos. Ok. Entonces, los únicos que no tienen es el caso del parque de Peregrino, la delegación de Pegueros. Así es. Y otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se están haciendo estos contratos? La primera, al inicio de esta administración, creo que fue a partir de febrero del 2021, no, no, del 2022, el de esta, el de esta ocasión, va a ser por un año, no se crean, 10 meses, que es a partir del día primero de noviembre de 2022 hasta el 30 de septiembre del 2023. Sí, aquí está ya. Así es. Otra pregunta, Miguel, no había alcanzado a leer el contrato completo, ¿hay alguna cláusula de rescisión del contrato? Sí. ¿Cuáles son los motivos? El primer motivo es de que no pague la renta, que no sea responsable. En la segunda es de que se utilice de diferente manera el estanquillo, que vendan otro tipo o que lo utilicen de diferente motivo, que ya no es la venta de dulces, de bebidas, y que lo superrenden también. Ahí está la cláusula. Y en el caso de los baños, pues ahí no, obviamente ahí no van a vender. Así es. Dulces o cosas como en los estanquillos. O sea, en el caso de los baños del Parque de los Maestros, Parque del Peregrino, Delegación de Pegueros. Bueno, el único que hay es en el caso del Parque de los Maestros. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que este le presentaron nomás el de los estanquillos, pero sí hay uno especial, el de los baños públicos, que viene donde tiene, que la ley de ingresos dice que tiene que cobrar 4.50 a las personas mayores de edad, a las personas de 65 años no se les tiene que cobrar y también que no se les, pues que tenga lo que es bien el servicio, el servicio completo. O sea, como limpio el baño. Así es. Jabón, papel. Así es todo. ¿Eso viene en el contrato? Mantenimiento. Sí, pero no está. No está. O sea, no está ese contrato. Así es. No la han echado. Y aparte, también yo quería preguntar, por ejemplo, de los estanquillos para la venta de bebidas, pintas y todo eso, ¿quién pagan lo que es a comprar la luz, pues? Así es. Y en los baños públicos, lo único que puede consumir es agua potable o agua, pues. Ahí, ¿para quién va a ser el costo? O sea, el gobierno municipal va a absorber con un pago de los mil y tantos pesos que hay o aparte tiene que hacer un contrato para que pague el agua, o sea, porque es lo único que se va a consumir, porque no se va a consumir de nada. Y otro, para los estanquillos, otra pregunta que tengo es el horario, porque si no se pone un horario, la vida deportiva, puede hacerlo como un barco, o sea, entonces, de repente, donde se ponga un horario en este contrato. ¿Sí mencionan los horarios? Déjenme ver. ¿Esos son los horarios de las mismas unidades deportivas, supongo, no, regidor? Lo que pasa es que no sé a qué eran las unidades deportivas. Sí eran diferentes, pero aquí tienen. Son diferentes horarios. Diferentes horarios. El horario, bueno, este, a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y domingos igual, de 10 a 6 de la tarde, los sábados y domingos. Ese es el estanquillo, bueno, ese es en especial el de Benjamín Pérez Mendoza, que cada estanquillo maneja su propio horario y en cada contrato anexamos el horario que también fue el que nos mandó Miguel, el jefe de unidades. Es el que monitorea los horarios. Obviamente los estanquillos no pueden cerrar después del horario de las unidades deportivas, por obvias razones. Pues no tienen llaves de ingreso, si se llegase a ocupar, se le solicita a Miguel, al jefe de unidades, el ingreso. Ok, entonces a cada contrato le van a poner el horario, porque este es un borrador que nos hicieron llegar, que habla de 12 a las 6, ¿verdad? Así es. Entonces a cada uno le van a hacer llegar su horario específicamente que nos marca el jefe de unidades, cada uno tiene como el de los baños y bueno, el único que se cierra más tarde, el que tiene un horario más amplio que es hasta las 8 de la noche, es el de la unidad deportiva Miguel Hidalgo, es el que tiene un horario más amplio. Cierra a las 8 de la noche, pero igual si los horarios de las unidades se extienden hasta 9 de 10 de la noche, yo creo que se pudieran extender también, sin problema, y no creo que ninguna unidad tampoco cierre después de las 10, entonces. Así es. Igual aquí también pues mencionamos que también que no pueden vender ya cerveza en cierto horario, está prohibido anexar o meter ahí maquinitas, juegos, también mesas de juego para que esto, para que no se vea como una cantina que ya lo había mencionado el regidor. Ok. Una pregunta, a ver, ¿el único entonces de baños es el del Parque de los Maestros? El Parque de los Maestros es el que viene solo, el de la unidad administrativa Morelos, el que está fuera del registro civil, obras públicas. O sea, ¿también están las solicitudes de esos? Sí, sí lo tenemos. Pero no está el contrato. No, aquí específicamente no está el contrato. Ok. Yo pregunto el tema de los baños, digo, creo que esa parte del tema de los estanquillos se debe manejar diferente y yo creo que lo deberíamos de hacer por menos tiempo, el tema de los baños, porque honestamente yo no creo que para nadie sea negocio atender como un arrendamiento o una concesión los baños del Parque de los Maestros, honestamente no creo que le sea negocio a nadie. Yo creo que no por… Exactamente. Entonces, si hacemos un contrato por un año, pues ¿qué va a pasar? Yo diría que lo hiciéramos nada más, pues a lo mejor dos, tres meses para hacer una prueba piloto si funciona. Perfecto. Y si no inclusive analizar quizás hasta un modelo híbrido en el tema de los baños, aquí lo importante es que los baños den el servicio, que estén abiertos, que estén limpios y que le den servicio a la gente. Si no es viable para un externo atenderlos, pues a lo mejor podemos ver la forma de que hay un incentivo inclusive por parte del ayuntamiento para que los baños se abran, porque honestamente yo no creo que sea negocio atender los baños de Parque de los Maestros, Parque de los Peregrinos… puedo equivocarme, pero no, no creo que sea negocio. A ver, ante regidora. De hecho, yo considero que ahí sería importante también que estuvieran abiertos de noche, hay muchos puestos donde se vende comida y siempre está llena la plaza de los maestros de personas o jugando, entonces yo creo que también sería considerar el que estuvieran abiertos por la tarde noche. Adelante, regidor. Nada más que en ese parque es… el parque es el peregrino, el de acá abajo, ¿verdad? Así es. Ese es lo que es lo que tú dices, de los maestros, de los maestros sí es correcto lo que dice la regidora, pero si va a ser por tres meses o cinco meses, pues esta gente ya presentó su propuesta de pago, presidente, entonces, ¿la es reducir o qué va a pasar con esto que ya…? Bueno, por eso yo preguntaba sobre las cláusulas de rescisión del contrato, o sea, si no es negocio para la gente, pues no lo va a trabajar como debiera ser y aquí lo importante, insisto, lo importante es que se dé el servicio, que estén abiertos los baños, que estén limpios más que cualquier otra cosa. Adelante, regidor. Sí, buenos días, gracias, presidente. Yo pienso que en esos lugares donde se sabe que no va a ser negocio, a lo mejor una manera de incentivarlo sería que se les diera permiso a lo mejor a un lado del lugar que vendieran algún tipo de producto que pudiera ser atractivo para la gente que está por ahí y de alguna manera con lo que sacara de la venta de otra cosa, pues atendiera los baños. Yo no encontraría otra manera como para que alguien lo pueda tomar así. No sé, esa sería manera de… ¿Cuál es la propuesta de pago, por ejemplo, del parque de los maestros? ¿Cuál sería la propuesta de pago que presentó la persona? La propuesta es de… ¿300? ¿347? ¿Es el más bajo? No sé. ¿Por todo el tiempo? ¿Mensual o…? ¿Mensual o…? ¿Mensual? 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 Sí, gracias, señor. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Yo voy a abonar un poquito a lo que describía el regidor Gerardo, que creo que en esa sintonía es que hoy ya se hizo una convocatoria y ya hubo alguien que aceptó con esas condiciones, o sea, hay que dejarla correr. De todos modos, la cláusula creo que es la sexta modificación y o renuncia, o sea, da la opción que en un mutuo acuerdo por escrito firmado por las partes se puede renunciar a ese… o es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, ahorita no podemos ya caer en esos supuestos, debió de haber sido antes de la convocatoria, porque ya hubo… ya se expuso para toda la población y hubo quien bajo estos términos dijo que sí, pues que hay que dejarla correr y ya sobre la marcha se tomarán las decisiones o la misma persona tendrá que decir si quiere renunciar o no o no quiere renunciar, pero para no alterar el proceso, pues ya hay alguien que levantó la mano, ¿no? Esa sería mía. Así es, regidor, nada más dos cosas. Una, el contrato este pues es el de los estanquillos, igual podría llevar las mismas cláusulas el de los baños que ocupamos, que se presente nomás para que quede claro eso, exactamente, el contrato que también va a ser de los baños. Y dos, que prácticamente solo se solicitó los baños del parque de los maestros, porque yo supongo que por la misma situación nadie presentó solicitudes para el parque del peregrino o para la delegación de pegueros, por lo mismo de que nadie lo ve viable como un negocio. Pues yo creo que ahí podríamos ver la forma de, exactamente, de incentivar a un modelo híbrido para, yo creo que lo más importante es que se dé el servicio con los demás. Si ya hay una propuesta para el parque de los maestros, bueno, pues vamos entonces a ver qué sucede. Adelante, regidor. Yo creo que también tiene que ver los precios, digo, el precio del parque del peregrino sí está más alto, porque ahí sí incluye estanquillo y baños. El parque del maestro está en 347 el pago mensual y el del peregrino en 2000 el pago mensual. Ya cuestión de que podemos analizar los costos o los beneficios y volver a lanzar otra convocatoria nada más exclusiva para esos estanquillos que quedaron desiertos, una segunda vuelta, una segunda convocatoria y nada más acomodar ahora sí los términos y condiciones para que encontremos ese ganar-ganar para las personas y para el municipio. Presidenta. Adelante, regidora. Gracias. En el tema de los baños, no sé cómo se llama la unidad deportiva que está en el fraccionamiento Sierra Hermosa. Hay baños y está un encargado de cobrar el ingreso a la unidad deportiva, pero el señor ya es muy grande, entonces no están limpios y no hay quien les dé el mantenimiento. El señor de vez en cuando les pone agua, pero les falta mantenimiento. Yo no sé si en eso sea viable, yo le platicaba con mi IGE de unidades deportivas y me decía que se va a poner a alguien que a cambio de limpiarlos, porque no viene mucha gente, que se le deje que gane lo que le dan por el ingreso al baño, pero que los limpie porque no hay mucha gente verdaderamente ahí en esa unidad y sí están muy desatendidos esos baños. No recuerdo cómo se llama la unidad deportiva de Sierra Hermosa, el fraccionamiento Sierra Hermosa. ¿Es el régimen del campo? Ah, ok. Sí, que tiene un campo. El régimen del otro lado. Habrá que analizarlo, digo, no es ninguno de estos. No es ninguno de estos, habrá que analizarlo. Y el otro también, presidente, que son baños públicos, es en las aguilillas que están cerrados. También lo comenté con este, a ver, se concesionan como los baños de aquí de Morelos, etc. O los manejamos nosotros, ese sería nada más. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Yo tengo otra pregunta con respecto a los estanquillos que están en las unidades deportivas. Ahí venden bebidas alcohólicas, nada más cerveza, pues. Me imagino que también se les tiene que cobrar su licencia por la venta de este tipo de bebidas, ¿no? O sea, porque si no, pues queda gusto. Gracias, regidor. Tacho, ¿me ayudas a contestar eso? Yo supongo que sí, pero nada más para tener la certeza. La pregunta era que si en los estanquillos de las unidades venden cerveza. O sea, si nosotros como gobierno municipal se les cobra una licencia por la venta de este tipo de bebidas, como en las demás tiendas o tendejones de la ciudad. En el caso de las pizzas, ¿no es la venta de cerveza? O sea, ¿el costo ya incluye la licencia para la venta de cerveza? ¿El costo ya incluye la licencia para la venta de cerveza? Pero en algunos estanquillos, no en todos. en el caso de la unidad deportiva Hidalgo es en un estanquillo y acá donde están las mesas es donde se vende la venta de cerveza en el caso de los viveros ahí es donde se vende lo que es la palapita y es donde se tiene la venta de cerveza pero si vienen a sacar un permiso pero va dentro del mismo costo ¿pero ya está incluido en este costo o es aparte? la licencia de la cerveza como tal déjate te lo checo ok, gracias debe ser aparte, pero igual ahorita lo consulto gracias nada más para saber si ya va incluido aquí en el costo que se estipula o si esa parte es la licencia, es lo que pregunta el agidor bueno, es que no nos han solicitado por parte al consejo en el que tú presides estas personas la licencia para la venta de cerveza entonces yo quiero pensar que no está porque yo no recuerdo que nos hayan solicitado para el estanquillo de la unidad deportiva Miguel Hidalgo la venta de cerveza quiero pensar que no está y si es así, pues está en dos mil pesos la renta mensual con todo y el permiso y se me hace un poquito barato pues porque no sé cuánto cueste lo de la venta de cerveza y en el parque del peregrino está en dos mil y en el estanquillo de la unidad deportiva Hidalgo está en dos mil ochenta y nueve yo creo que ahí lo que tenemos que revisar es el costo que se le está poniendo al parque del peregrino digo, está más claro ya que no hubo ningún interesado si le aumenta si está dentro del mismo permiso se debe establecer el contrato si, es decir, no dice el contrato pero podemos modificar ahorita los costos de la convocatoria una convocatoria que ya se emitió que se aprobó aquí la convocatoria no lo marca el tema de los estanquillos la convocatoria no marca en cuáles se permite la venta de cerveza ahí si tendremos que pedirles que si quieren vender cerveza vengan y gozucitan para meterlo a la comisión porque no está establecido el contrato eso sería otro muy bien pudiera ser regidora si lo viéramos desde el principio pero no pero no, si en la convocatoria ya ponemos cada estanquillo se va a permitir o no se pudiera hacer pero no fue así entonces sí hay que revisar caso por caso no sé si alguien tenga alguna otra pregunta regidora, adelante yo tengo dos preguntas una si sabemos cuánto se cobra la entrada al baño ya dijo hace un momento Tacho creo que 4.50 dijo Migue lo que marca la ley de ingresos y la otra es no se equivocaron en el costo aquí de la plaza de la delegación de pegueros a la plaza de los maestros no era al revés el costo se me hace más se me hace lo que pasa es que en el número 17 dice baños públicos plaza principal de delegación de pegueros y en el 18 dice estanquillo y baños públicos yo supongo que por el tema de que de un estanquillo es más costoso el permiso que el de los puros baños y nada más en el costo de los baños 4.50 es lo que marca la ley de ingresos 3.47 de los maestros y de Morelos 2.999 el costo no el costo de ingreso al baño digo ahí buscar la forma de redondearlo más o menos 4.50 es más complicado se presentó la modificación a 5 pesos en la ley de ingresos para el próximo año a 4 o a 5 de 4 a 5 entonces no es 4.55 bueno de hecho es a lo que me refería yo que se redondearon no en la ley de ingresos se aumentó de 4 a 5 para el 2023 fue lo que yo me opuse pero subió de 4 a 5 ahorita tiene que cobrar 4 y el próximo año 5 gracias alguna otra pregunta regidores no va incluido ahí en el la unidad ahí por la toma anterior anteriormente Azteca había realizado un proyecto para separar las tomas por cuestiones bueno era cuando yo no me encargaba por cuestiones técnicas no era viable pero desconozco por qué motivo pero yo creo que ahí más bien sería regidora sería más bien agregar alguna cláusula si no la tiene el contrato del buen uso del recurso porque pues yo voy a lo mismo o sea si no me parece inclusive que sea negocio y aparte les vamos a cobrar el agua y todo por separado pues más bien agregar una cláusula que no se le dé mal uso y que quede igual como está dentro del mismo costo nada más a la hora del contrato sería revisar eso o sea que existe todo contemplado todo eso el tema de la cláusula del buen uso de los recursos ya sea tanto de la luz como del agua de los dos porque si había ya habíamos platicado en el tema de los estanquillos que había algunos que como no se les cobraba luz y que tenían varios refrigeradores que a veces hasta dejaban hasta las luces encendidas etcétera etcétera entonces yo pienso que si pudiera revisarse estanquillo por estanquillo el tema que se les esté dando buen uso tanto al agua como a la luz y agregarlo en una cláusula del contrato que sea motivo de rescisión o de multa adelante regidor gracias presidente lo de la energía eléctrica si lo menciona en cuanto a los estanquillos los baños públicos me imagino que también lo que pasa es que no tenemos el contrato por eso hay las dudas desde precios desde el consumo de agua todo eso entonces no se si sería motivo de revisarlo y si no pues bueno ya con todas las anotaciones y comentarios que están haciendo ellos a ver si lo tenemos para el miércoles miglón para que ya quede aclarada todas estas dudas gracias presidente con todo con todo esto el tema de la cláusula del buen uso de los recursos tanto agua como energía etcétera costos muy bien muchas gracias alguna otra pregunta regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 4 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesoro Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 788 millones 535 mil 998 pesos con 99 centavos a 801 801 millones 70 mil 698 pesos con 99 centavos es cuanto muchas gracias regidora adelante tesorero por favor gracias buenos días a todos y a todas estamos solicitando una ampliación del presupuesto de ingresos de 12 millones 534 mil 700 nada más en el oficio quiero hacer una mencionar una corrección por error sumé unos remanentes de recursos propios en el fondo de participaciones debiendo quedar el fondo general de participaciones por 7 millones 400 4 mil 200 otros subsidios y convenios que es del programa estatal de sanidad e inocuidad para los del mercado por 700 mil pesos impuestos sobre negocios jurídicos 3 millones 400 y remanentes de recursos propios 950 mil 500 sumando 12 millones 534 mil 700 para dar un total de 801 millones 70 mil 698.99 es cuanto de esta petición muchas gracias tesorero alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 5 solicitud por parte de Sedano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen los ajustes y ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio número HTM 519 diagonal 2022 es cuanto muchas gracias secretario adelante Tacho si de las ampliaciones anteriores que son de manera general ya en forma particular sería para lo siguiente primero se autoriza la creación del proyecto denominado rehabilitación de pavimentación de empedrados lechereado con huellas de rodamiento Zampeado en calle Jesús Ortega entre calle Zaragoza Valencia Reynaga y Antonio Rojas de la delegación de Capilla Milpillas por la cantidad de 5 millones con cargo de la partida 615 del recurso 500 300 participaciones federales segundo se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 950 mil pesos a la partida 615 construcción de vías de comunicación del recurso 101 00 recursos propios del proyecto 104 pavimentación de la calle Morelos entre Yáñez Pinzón y Quintana Roo en la delegación de Capilla de Guadalupe lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para completar los trabajos de compactación y su base esto debido a que al empezar los trabajos resulta que la tierra o el subsuelo es diferente a lo señalado en la mecánica de suelos o sea sale una parte con otro tipo de material y se requiere meter una mejor base de compactación tercero se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de dos millones cuatrocientos cuatro mil doscientos de la partida seis quince construcción de vías de comunicación recurso 500 300 participaciones federales del proyecto 207 rehabilitación de la calle Morelos en la cabecera municipal lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para contar con suficiencia presupuestal para realizar los trabajos complementarios de dicha obra consistentes en banquetas y mejoramiento de la compactación cuarto se autoriza la creación del proyecto denominado programa estatal de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria adscrito a la división de promoción económica por la cantidad de setecientos mil pesos con cargo a la partida dos noventa y dos accesorios menores de edificio recursos seiscientos dos veintiséis programa estatal de sanidad e inocuidad para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del programa el siguiente se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos de proyecto ciento de diecinueve festejos de patitlán dos mil veintidós partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural recursos ciento uno cero cero recursos fiscales lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la celebración de las fiestas navideñas dos mil veintidós es cuanto presidente muchas gracias tacho nada más en el de dos millones cuatrocientos cuatro mil con doscientos pesos es en calle matamoros aquí en la cabecera municipal no en calle morelos gracias tesorero alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor gerardo después el regidor francisco muchas gracias presidente nada más preguntarle al tesorero en el punto número dos la ampliación presupuestal por novecientos cincuenta mil pesos la obra la estamos haciendo el gobierno municipal o es una empresa es una obra la obra de la delegación de capilla de guadalupe es una obra que concursamos por parte del gobierno municipal que el costo era no muy amplio era como de tres millones y tacho si no me equivoco tacho tres millones ochocientos algo así o y pregunto eso presidente porque entonces si ya la licitamos ya se les dio o sea nosotros ellos no vieron entonces de qué se trataba la obra o este si ellos piden un presupuesto por tres millones de pesos más no el contrato contempla contempla ese margen ah está dentro del margen si está dentro del contrato si en esa obra de novecientos cincuenta el margen son veinticinco por ciento adicional por cualquier este excedente o por por alguna cuestión que salga en la obra en este caso si se justifica porque el subsuelo es diferente donde se tomó la elección mecánica de suelos y se ocupa esta mayor base de compactación y en el caso de de matamoros es también dentro del porcentaje que señala la misma ley pero este porcentaje se va a utilizar para lo que en su momento habían comentado no recuerdo que regidor de que si no se sean también las banquetas entonces van a integrar también las banquetas en el caso de la obra de matamoros exactamente no las no se contemplaban en el proyecto inicial y pues la ampliación es para que se realicen todas si mi pregunta era porque como no dice que es con lo que acaba de explicar el tesorero por eso me quedaba la duda pues si es una ampliación y que ya está dentro del contrato que es el 25% bueno debería de haberse puesto aquí que esta cantidad equivale o está dentro del 25% del contrato ¿sale? gracias gracias regidor si de igual forma creo que si lo podemos agregar Tacho digo es correcto para que quede para que se especifique el porqué y de dónde sale exactamente gracias regidor adelante regidor francisco buenos días voy a tratar de vincular todos los puntos por ejemplo en el primer punto donde se observa se solicita la ampliación bueno la creación del proyecto por 5 millones ya lo observé yo en la comisión de obras públicas de que el presupuesto que se integra y se presenta es de 4 millones 578 mil y así ha pasado en todas las obras se presenta un presupuesto y se redondea hacia arriba ¿no? justificando que se piden 5 millones por si hubiera un imprevisto pero lo que comentaba el regidor Gerardo en el punto 2 y 3 en el 3 y en el 4 perdón en el 2 y el 3 se utiliza la ley para justificar el aumento del 25% ojo aquí se hace un contrato por el 5 millones donde ya lleva medio millón de margen para aplicar el recurso y además se hace un adendum por el 25% de ese monto no de lo que realmente está costando la obra si nosotros lo dejamos en 4 millones 500 el 25% es una cantidad si lo ponemos en 5 millones el presupuesto el 25% es más entonces ya lleva un aumento las obras y además estamos topándolo al 25% de los adendum cuando realmente tampoco se integra cuál es el presupuesto por ejemplo de la Matamoros de esas banquetas no viene ningún mapa ni nada de las modificaciones ni la justificación ni la tabla de los costos de exactamente en qué rubro cuando se presentan los costos unitarios de obra que deberían de tener solamente se justifica con un oficio que dice hasta por el 25% del monto total de la obra que no es de la obra es de lo que dijimos con margen de maniobra que iba a costar la obra entonces aquí ya hay varios temas que yo he estado observando delicados porque realmente la obra cuesta 4 millones y medio y nosotros estamos etiquetando 5 millones para evitar aumentar el 25% pero cuando vemos que no nos conviene pues si aumentamos el 25% porque la ley lo permite sí pero sobre sobre lo que está costando la obra no sobre lo que etiquetamos por si la obra costaba más entonces aquí hay márgenes de interpretación que al utilizar porcentajes se disparan porque ya estamos sobre el 25% de lo que se contrató de lo que dice el contrato no de lo que realmente se tabuló que iba a costar la obra entonces yo la verdad es que sí son temas que venimos observando y en el primero sería toparlo a 4 millones 500 el presupuesto y si hubiera un aumento el 25% sobre eso que no quiere decir que tengamos que irnos al 25% necesitamos justificar qué es lo que aumentó en una costos unitarios qué es lo que aumentó para saber si se ocupa subir el 25% porque aquí ya estamos topando a lo máximo a pesar de tener ya de tener ya un margen y de estas dos obras complementarias donde se quiere utilizar el 25% pues no vienen los costos unitarios no sabemos en qué se van a aplicar esos extraordinarios entonces es lo que yo observaría efectivamente ese 25% debe ser sobre el monto contratado yo estoy haciendo la ampliación meramente presupuestal sobre lo que se ve aprobado en presupuesto pero sin embargo cuando se autorice ese 25% en lo que es el comité de obra pública va a ser sobre el monto contratado efectivamente contratado y en base a los documentos que presente en ese caso la constructora o en los documentos que está presentando la constructora para hacer la ampliación en el caso de las banquetas es un estimado en base a una proyección que está haciendo obras públicas pero que no debe rebasar también el 25% porque sería la misma empresa la que la estaría ejecutando si fuera otra empresa diferente pues nos iríamos al monto que independientemente del 25% no está la estimación ahorita no aquí no tengo la estimación únicamente la petición por parte del área de obras públicas que esa estimación va a ser presentada al comité de obra pública y el contrato de esa obra que ya está ejecutándose si salió con el 100% de lo que se había presupuestado por eso estás aumentando el 25% yo lo estoy aumentando sobre lo que está autorizado en el acuerdo de limitamiento porque dices que al momento de que pasa por el comité de obra por el comité el comité de obra lo tiene que analizar y revisar eso ya pasó por comité de obra ya sabríamos cuánto en verdad se etiqueta fue presupuestado y fue autorizado en la licitación si no lo podemos aumentar sobre el presupuesto yo no la tengo menos nosotros gracias esto hay que revisar porque no se está aumentando el 25% sobre lo que es el monto contratado sería en el caso de 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 la obra de los 5 millones regidor que usted señala en el supuesto de que se aumentara el 25% digo bueno pues no podemos basarnos en supuestos en el caso de las siguientes obras la que pide la ampliación de los 950 mil pesos el 25% de lo que fue la obra y la otra que es para el tema que se menciona las banquetas bueno de las 20 obras que llevamos aprobadas pues se está pidiendo una y en el caso de la obra que menciona que nos está dejando ya un margen pues es precisamente para que no pase a lo mejor este tipo de de cosas tenía que llegar a la ampliación y ya tener un margen listo que si se llegara a necesitar pues si tenía que ampliar pues se tiene se tiene que hacer pero pues se está haciendo en una obra regidor en la de los 950 mil pesos nada más en la otra es con el tema de de la ampliación de las de las banquetas y en la primera pues no podemos irnos al supuesto de que si se va a aumentar de que le vamos a aumentar cuando la obra no se ha hecho y además pasa en una de todas las que hemos aprobado no creo que creo que presidente si me permite no fui muy claro en lo que estaba exponiendo por ejemplo si la primera obra se deja su presupuesto como está estimado porque tampoco no podemos yo no estoy basándome en supuesto sino pues en la experiencia si ya estamos aumentando obras pues lo más seguro es que esta aumente al contrario yo también pienso que no podemos temas técnicos dejarlos en su puesto aquí obras públicas ya hizo un estimado ya nos dijo cuánto ellos presupuestan la obra 4 millones 578 por lo tanto se tendría que etiquetar recurso 4 millones 578 y la ley prevé que en caso de aumento existe ese 25% si nosotros lo dejamos en 4 millones 578 y aumenta hasta el 25% podríamos aumentar 1 millón 144 si lo dejamos en 5 millones y aumenta hasta el 25% estaríamos aumentando 1 millón 250 mil o sea 100 mil pesos más entonces ya no al momento de hasta por protección de auditoría esto ya no va a cuadrar porque como justificamos nosotros asignar 5 millones a una obra que nuestro mismo departamento cotizó en 4 millones y medio y la ley prevé el aumento del 25% siempre se dice se hace hacia arriba por si las dudas es que no hay dudas la ley ya prevé ese 25% entonces lo correcto aquí sería aprobar 4 millones 578 mil listo porque es lo que se cotizó y si hay un aumento está ese 25% sobre lo contratado ¿no? pero es un techo presupuestal siempre se aprueba un techo presupuestal para cuestiones de auditoría no hay problema porque la auditoría te va a revisar en base a lo que haya sido el contrato y en base al 25% sobre el monto contratado y que esos dos montos sumados tengan la suficiencia presupuestal para ejecutarse si el presupuesto autorizado de egresos que es estimado es de 6 millones y la obra cuesta 3 más el 25% se va a 4 no importa que el presupuesto haya sido a 6 o sea ahí no tenemos un conflicto con la auditoría pero hoy a ver cuando nosotros en nuestra familia hacemos un presupuesto y basado en eso conseguimos cosas que estén por debajo del presupuesto aquí ya hay un presupuesto que dice 4 millones y medio no dice 5 millones dice 4 millones y medio que ese es el techo presupuestal que deberíamos de utilizar para licitar y que alguien dentro de estos costos pudiera hacer la obra o sea ¿por qué 5 millones? y no 5 millones 200 y no 4 millones 800 todo o sea se está haciendo discreción el techo presupuestal cuando aquí hay una cotización y un documento técnico que dice hasta dónde ¿no? esa es mi observación permítanme terminar y lo pueden votar ¿no? en el siguiente que dice el 25% que entiendo que es sobre ya una obra que se autorizó a mí me gustaría saber si ya al igual que la otra si ya se contrató tendríamos que aumentar el 25% sobre el monto contratado no el monto presupuestado ni en la comisión ni en tesorería y aquí no sabemos en cuánto se contrató la obra la ley dice 25% sobre el monto autorizado porque es un adendum de un contrato no se hace un contrato nuevo sino que se le adenda pero yo no sé ese contrato no viene aquí nos tendrían que anexar el contrato y decir la obra costó tanto por lo tanto se puede aumentar esto pero yo no sé si la obra se asignó al 100% del presupuesto estimado que eso es lo que me gustaría a mí saber para poder autorizar si nosotros lo autorizamos y la asignación de la obra no fue al 100% entonces este porcentaje no da estaríamos autorizando arriba del 25% que permite la ley podría ser el 26 el 27 dependiendo de cuánto se hizo el contrato pero la realidad es que no tenemos información de cómo va la ejecución de la obra ni el contrato asignado esas son las dos cosas que yo sugiero es que ya los presupuestos se autoricen conforme a lo que se presupuesta y la segunda es para saber si este monto es el 25% pues necesitaríamos saber cuánto costó esa obra a cuánto se le entregó al contratista la obra no cuánto presupuestamos nosotros porque la ley se dice que es 25% sobre el monto contratado ya en el contrato firmado no en el designado aquí por Hacienda ¿no? ese sería mi dos observación Gracias regidor es en base a lo que comentó el regidor Gerardo Tacho creo que será lo mismo agregar los documentos y la justificación del porcentaje en base a lo que ya se había contratado si falta agregar esa información inclusive en el punto que le mencione en base a dónde sale la cantidad del porcentaje etcétera yo digo estoy de acuerdo en agregarlo Tacho no sé si puedan complementarnos esa información si no la tenemos ahorita pues para la sesión de ayuntamientos sí tenerla y créame regidor que digo le agradezco yo al igual que usted estoy completamente interesado no tener ningún problema con auditoría que las cosas se hagan bien para no tener problemas en el futuro igual las dudas que usted mencionó pues yo también se las llegué a preguntar en su momento al tesorero y me lo aclaro adelante Tacho aquí sí se debería tomar en cuenta para las próximas obras que nos presenten el proyecto más el 25% que estima la ley para hacer de una vez la aprobación presupuestal por estos montos y ya que queden dentro de los supuestos que marcan la norma y evitar estar presentando varias sesiones para hacer las ampliaciones correspondientes ¿verdad? Ese 25% que hoy queremos aprobar ¿a qué rubro a qué monto de los costos unitarios se va a dirigir? ¿cuántos metros de cemento? ¿cuántos? como todas las obras es que es una obra complementaria se nos tiene que presentar la cotización de adónde no podemos aprobarlo y después traer la tabla decir ah pues fueron tantos kilos tantos metros tanta malla ¿sí me explico? debería de venir el expediente para saber que vamos a aprobar el equivalente en precios unitarios es complementaria una obra o sea yo lo veo estamos aprobando algo que no ni siquiera sabemos yo los integro para que esté completa la información para la sesión de ayuntamiento gracias y se las hacemos llegar entre hoy y mañana para que la tengan previa de manera previa de manera previa regidor Arturo ¿quería comentar algo? gracias gracias ¿alguien más tiene algún otro comentario o observación? adelante regidor Gerardo ya con respecto perdón con respecto a estos puntos no nada más si en ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 480 mil pesos para el proyecto de festividades o festejos de Patitlán pues alcanzo a ver que se van a hacer nada más puros contratos de arrendamiento no nos va a quedar absolutamente nada de lo que se va a adquirir pues o sea yo conozco muy me lo acaban de dar son puros una contratación de pista de hielo de 20 por 15 metros es que no soy en la comisión de festividades no sé dónde se va a instalar este si tenemos el contrato la contratación de servicios de nevadas de 5 torres interactivas y 10 máquinas de nieve la verdad es que no conozco el proyecto presidente no no lo he visto o sea y pues los demás contratos igual entonces no sé claro regidor se encuentra presente elías el jefe de festividades igual nos puede ampliar un poco la información que yo supongo que lo vieron en la comisión de festividades todos los puntos que acaba de mencionar el regidor digo aquí la comisión de hacienda pues es para hacer aprobar los presupuestos pero yo supongo que todos los puntos los tuvieron que haber visto en la comisión de festividades igual sí para los que no estuvimos en festividades yo tampoco si nos puede ampliar la información elías por favor yo también tengo una duda de un punto que se menciona aprovechando que lo adelante por favor gracias con su permiso presidente buenas tardes a todos bueno como lo menciona el regidor gerardo la pista estará instalada dentro de la plaza morelos inclusive ya se tomaron las medidas necesarias para poder dimensionar que el espacio fuera el viable para poderla montar ahí el objetivo obviamente pues es otorgar unas festividades navideñas totalmente diferentes a las que pudimos haber compartido en otros años en el cuestión de las nevadas navideñas estarán alrededor de las entradas o alrededor de la plaza principal con el objetivo que la decoración que se montó el año pasado volverla a montar pero ahora con ese tipo de nevadas en las cuales todos los niños sobre todo pues es enfocado a los pequeños que puedan disfrutar de este tipo de espectáculos que obviamente los vemos solamente en las grandes ciudades que solamente los vemos en los centros comerciales que no cualquiera tiene acceso a ese tipo de espectáculos pueda disfrutarlos diariamente dentro de esta plaza principal se montarían alrededor de las entradas digamos al kiosco a la plaza para que puedan generar esta nevada artificial sobre toda la plaza estos espectáculos serían cuatro funciones o cuatro nevadas diarias durante 22 días obviamente como todo esto es un estimado no podemos hablar de las cantidades exactas ni de los contratos hasta que obviamente no pasen por las comisiones tanto de festividades de la ampliación en el pleno así como el comité de compras para poder determinar exactamente los costos la pista más o menos está en un millón ochocientos mil masiva obviamente por lo complejo que es contratar un tipo de servicio de estas no las encontramos tan fáciles en el caso también de la decoración desgraciadamente la decoración que teníamos como municipio que montamos el año pasado que fue la villa navideña en la plaza Morelos fue destruida fue vandalizada dentro del lugar donde estaba guardada entonces pues también a veces no vemos tan viable el tener material que compremos porque año con año pues hay que ir remodelando y estructurando entonces a veces es más factible poder rentar cierto tipo de decoración para poderlo hacer viable y poderlo modificar cada año porque a veces hemos tenido hemos visto en las bodegas que se queda mucho material rezagado lo hemos podido distribuir a otras este a otras delegaciones para que puedan reutilizarlo pero también con el paso de los años pues se va desgastando no entonces no sé si tengan alguna otra duda con mucho gusto se las podemos resolver si gracias una pregunta bueno aquí menciona que la pista es de 20 por 15 es correcto verdad así es se va a cobrar queremos hacer un costo de recuperación a no ser a lo que también determine la comisión un costo de recuperación de 50 pesos por persona evidentemente todas las asociaciones civiles y todas las asociaciones en las cuales pues no tuviera el recurso para poder disfrutar de este espectáculo entregarles como un vale para que puedan llevar a todos los niños a todos los pequeños que quieran disfrutar de esto y que puedan vivir una Navidad totalmente diferente a la que han estado acostumbrados es como propuesta evidentemente al final quienes determinan pues son son las áreas correspondientes gracias tacho si podemos cobrar digo lo que menciona alias no hay ningún problema dentro de la ley de ingresos viene este el artículo de cobros dice otros no especificados en fracciones anteriores y trae un rango de 22 pesos a 90 y tantos pesos pues estaría dentro de ese rango gracias si también 20 pesos si yo supongo que el costo elías que estamos no es un tema recaudatorio sino un tema de control no obviamente no exactamente es más un tema de control evidentemente no es recaudatorio porque haciendo el cálculo basado en dado caso de que fuera de 50 pesos tendrían que cobrar entrar alrededor de más de 40 mil personas para poder recuperar el 1.800.000 masiva entonces pues es más como significativo no tanto para recuperar el costo de lo que implica retar la pista otra pregunta todo lo que se está contratando porque es que al final dice colocación de una vía navideña en el centro el caso de la vía navideña de hecho es que en el segundo oficio menciona la explanada de la alameda ah no todo se va a traer al centro de la ciudad tentativamente traíamos un proyecto para montarlo allá pero también implica ciertos movimientos de seguridad vuelvo al punto sobre todo la explanada de la alameda no todo sería en el centro de la ciudad ok todo lo que se menciona aquí las torres de nieve el espectáculo musical el piromusical con seis canciones navideñas el escenario para los nueve días con el radio para viviancicos todo es en el centro todo es en el centro de la ciudad para que la gente que pueda visitarnos disfrute de todo el espectáculo completo las nevadas la vía navideña en donde la vía navideña tentativamente queremos montarla alrededor de la misma plaza aprovechando el espacio que van a estar montadas los cañones para hacer nevar podemos montar las casitas alrededor de la plaza y así poder tener este mayor espacios que puedan visitar los niños adultos familias y tomarse la foto del recuerdo muy bien gracias el día la plaza con su permiso presidente si también algunas dudas referente a lo de la pista de hielo o sea si se va a producir el hielo porque yo unas veces han traído que es de acrílico de sebo que es acrílico y pues nada que ver con el hielo y la otra es el costo de la energía eléctrica si es de hielo pues entonces se va a consumir un montón de energía eléctrica para poder generar el hielo y pues a mí yo en lo particular se me hace muchísimo dinero como para que nada más que 10 días y se vayan y ya no quede nada para el municipio pudiéndose a lo mejor no sé comprar algo que sea un activo para el municipio que quede ya permanentemente y que se pueda utilizar en otro tipo de eventos desde cenar no sé o sea es cuestión de creatividad de buscarle algo que que pues tenga mayor beneficio para el municipio no sé si nos puedes aclarar eso por favor claro que sí regidor de hecho la pista es totalmente hielo dentro de los requerimientos cuando al momento que estuvimos buscando inicialmente las pistas dentro de los requerimientos técnicos me pedí una pipa de 5 mil litros diarios ciertos procesos que yo les decía pues que en realidad eso genera un mayor conflicto al momento de la operatividad como tal de la pista entonces pudimos encontrar un proveedor que si está disponible obviamente a sabiendas de que todo este proceso continúe bien el cual cumpliría con todos los requerimientos necesarios de hecho pide venir desde 15 días antes de anticipación poder llenar la pista que se congela y todo ese tipo de procesos entonces es totalmente de hielo y evidentemente los requerimientos que requiere la mejora diaria también los cumple este proveedor en dado caso de que fuera así y al final del día también lo comento es una propuesta vivir totalmente algo diferente para el municipio en cuestiones navideñas porque el espectáculo como tal no lo hemos vivido de esta manera y quienes determinan y quienes deciden son ustedes es cuanto gracias Elia o sea que cada noche a lo que te entendí cada noche la van a regar para congelarse otra vez así es cada noche después de que termine el show bueno el horario de servicio tienen que volverlo a llenar para que el hielo vuelva a quedar parejo y ellos ya hacen todo su proceso ellos hacen absolutamente todo es a lo mejor por el costo si a lo mejor tuvieran oportunidad de conocer un poco del tema saben que el tipo de servicio de esa índole es costoso pero es de calidad entonces bueno como dijo el regidor si va a consumir energía eléctrica esa la absorbemos también trae una planta de luz ellos traen su propia planta de luz que estará estacionada a un costado de la plaza Morelos para poder generar la energía adecuada para poder congelar la pista adelante el regidor perdón había pedido la palabra la regidora Yolanda después el regidor Francisco los niños que accedan o las edades de quien vaya a ingresar ¿cuál sería? es cualquier edad de hecho dentro del paquete que ofrece la pista de hielo inclusive vienen como unas andaderas para que los niños que no saben patinar se puedan agarrar y puedan ir como junto con el papá o la mamá o un especialista porque dentro también del paquete son seis personas que están coordinando obviamente el buen funcionamiento de la pista las niños y las niñas que no saben cómo patinar darles la asesoría necesaria para que puedan tomar ese tipo de andadera y puedan dar la vuelta los que saben patinar les van a ofrecer el patín adecuado a su pie sí claro son 150 pares de patines los que ofrece dependiendo del número pues obviamente yo quiero del cinco yo quiero del seis las andaderas el personal adecuado es absolutamente todo el servicio completo ¿cuándo? son cuatro momentos ¿verdad? durante el día para hacer la excepción de la nieve ah lo de la nieve sí son cuatro momentos porque las máquinas al momento de que generan esta nevada tienen que obviamente se les termina todos los líquidos con lo que lo preparan y tienen que como que enfriarse para volver a generar el proceso entonces los horarios previamente estipulados sería siete ocho nueve y diez que dura de siete a nueve minutos esa nevada también dan una música de fondo porque tiene también iluminación avisan como a toda la población ya se viene la nevada todos los niños se arriman a lugar específico y es cuando comienza a generar la capacidad de las personas en la pista son ciento cincuenta mencionaste los patines sí son ciento cincuenta simultáneamente puede haber ciento cincuenta personas simultáneamente por el tamaño de la pista gracias adelante regidor solamente preguntar acerca de el agua una pipa de agua por día de dónde va a salir eso lo van a generar ellos vuelvo al punto ellos hacen su mismo proceso no sé dónde la vayan a traer ellos traen su pipa ellos traen todo adelante regidor gracias presidente lo que pasa es que estamos haciendo muchas preguntas bueno porque yo en primer lugar no estoy en la comisión de festividades pero no tenemos un contrato o sea no tenemos el contrato que especifique cada uno de ese tipo de cosas el agua quién la va a poner si nosotros lo que dice el regidor Arturo si la energía eléctrica va a ser con costo de nosotros o con costo de ellos cuántas personas van a poder ingresar en la pista los espacios que va a haber de descanso entre unos y otros o sea ese tipo para la pista lo mismo para la contratación del piro musical de 360 grados quisiera saber también de qué se trata y saber cuánto nos cuesta eso porque nomás son contratación pero no tengo un monto específico o no dice un monto específico habla de una cantidad total de 3 millones 480 mil pesos que quizás desconozco porque no estuve en la comisión y no sé cuánto cuesta cada uno de este tipo de cosas gracias regidor elías no sé si todo eso lo tengan en algún contrato no lo tenemos en algún contrato como tal lo que hicimos es buscado los proveedores evidentemente esa área le compete totalmente a proveeduría en el sentido de que una vez que ustedes llegaran a aprobar esta ampliación y podamos llevar a cabo este proyecto ahora sí también proveeduría nos apoyaría donde validara las cotizaciones donde validara los costos nosotros tenemos el costo estimado porque los hemos estado buscando en la propuesta que presentaron a la comisión de festividades no viene en la propuesta todo eso no, no metimos las cotizaciones solamente hicimos una ampliación o sea la propuesta es meter una ampliación de hasta ¿por qué? porque obviamente en el momento que se vaya a hacer la negociación ellos te dicen oye si requieres requerimientos técnicos si no los necesitas lo mismo las nevadas las nevadas también traen su propia planta de luz ellos también traen sus propios reguladores entonces todo ese tipo de cosas uno los va viendo obviamente conforme a la marcha para poder ver si es viable o no el servicio y posteriormente eso pues ya poder ofrecer en la parte del comité de compras todos los requerimientos que se necesitan para contratar esos servicios y ellos determinan quién quedaría entonces los estimados son en base a ¿a cuánto más o menos los hemos cotizado? pista 1.800.000 masiva nevada 655.000 masiva piromusical 85.000 masiva ahí por ejemplo la piromusical esa la maneja bueno los hemos cotizado con varios proveedores de castillos que han trabajado en la feria Tepa Abril entonces pues bueno ahí más o menos también podemos conocer qué tipo de proveedores se manejan y más o menos los costos están en eso en eso rondan vuelvo al punto al final de cuentas comité de compras es quien determina el proveedor y el costo total que se invertiría gracias Elías alguien tiene alguna otra pregunta yo Tacho adelante regidora Susana nada más están solicitando la ampliación del presupuesto eso no significa que se esté autorizando la contratación ¿sí? no sé cómo quedaría en la comisión de espectáculos porque no estuve como ya generaron un acuerdo me gustaría saber cómo quedó y siguiente si tienes algún referente para darnos una idea porque como que de plática no me hago la idea una presentación en el caso de referente tenemos los videos si gustan se los puedo proporcionar ahorita donde viene cómo se hacen las nevadas de hecho ahorita en este instante se los puedo mandar la pista de hielo también vienen fotos de la pista de hielo como vendría donde vienen los niños ahí la piromusical bueno es un espectáculo que hemos visto a lo mejor en la Feria Tepabri que avienta la pirotecnia conforme a la música este no tiene como mejor tanto tema porque lo único que varía es que es 360 grados porque va montado digamos que todo alrededor de la plaza se buscarían los permisos necesarios de los bienes inmuebles que puedan otorgarlos prestados para poder meter las máquinas que te avientan el cohete o la pirotecnia conforme a la música esa es como la variación y que va con canciones navideñas y en el caso bueno de la decoración navideña pues es lo que encontremos son cajas de regalos de 3x2 que también tengo las fotos y la villa navideña pues tenemos el boceto de cómo queremos mandarla a hacer yo creo que sería bien Elías estaría bien que creo que debe haber una presentación aprovechando que está el regidor Mario también pudiera ser inclusive antes de la sesión que nos hagan una presentación de todo pues de todo o sea si tienen videos imágenes etcétera de cómo se obviamente no cómo se va a ver aquí porque aquí no ha estado sino cómo qué es lo que vamos a contratar para que se ve se pueda contemplar y apreciar y referente a la pregunta regidor Mario no sé si qué acuerdo tomaron en la comisión de lo que preguntó ahorita la regidora Susana pero pero ya es que aquí vamos a aprobar la ampliación de un presupuesto no 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 la contratación si no la contratación exactamente se decía no no entrego a nosotros pero ok muy bien gracias adelante regidor gracias si se autoriza la ampliación este se puede gastar el dinero ya los los contratos que no vimos este qué va a pasar pues o sea no los vamos a no los vamos a ver porque dice que lo hace directamente la otra la otra dependencia si me gustaría ver los contratos y más que todo la presentación lo que tú pediste para poder estar convencidos la verdad es que si es un espectáculo excelente el que se quiere este mandar a la ciudad de Tepatilana en este caso las personas y niños este menores de edad pero hay que saber o sea yo me acuerdo no sé si con Jorge Eduardo se hizo la pista pero era y con Cecilia pero era de acrílico ¿no? si ya había pasado regidor nada más para aclarar el tema de de la contratación pasaría por el comité de adquisiciones si no me equivoco pero permíteme tacho y el tema de los contratos yo creo que todos tenemos acceso a ellos por ejemplo hicimos la compra de los camiones de basura y yo no vi los contratos de la compra de los camiones de basura digo absolutamente todos los contratos pasan por el comité tanto de adquisiciones como requisiciones y no precisamente tienen que pasar por el ayuntamiento tenemos acceso a ellos si lo vieran pero pues todas las compras que se han hecho por el comité pues obviamente llevan los contratos ahí digo yo no vi los contratos de los camiones de basura bueno si lo sinuve pues pero no pasaron por aquí es a lo que voy todo lo que pasa por el comité lleva los contratos allá cualquiera de nosotros puede tener el acceso si me gustaría nada más comentarles referente a este punto digo pues no es como que estemos haciendo algo que nunca se ha hecho dando mi punto de vista ya lo mencionó hace un momento Tacho en la administración 2009-2012 con la señora de Chile hubo una ocasión que se contrató una pista de hielo en los festejos de navidad entre otras cosas piñatas gigantes yo me acuerdo y muchas otras cosas más en la administración de 2012-2012 2015 no fue de hielo fue como de acrílico con cebito no sé qué tenía para que resbalar ahí pero obviamente estaba más padre la de hielo y más cosas que se han hecho yo más que ver esto como un gasto yo lo veo como una inversión porque siempre hablamos de temas que traigan que hagan que Tepatitlán se convierta también en foco y ver cómo son los temas de reactivación económica tanto de todos los negocios del centro con muchas otras cosas más eso va a hacer que Tepatitlán que se voltee a ver a Tepatitlán las atracciones que hay yo digo yo creo que estamos en una ciudad yo no lo veo como un gasto yo lo veo como una inversión además que creo que Tepatitlán está a la altura y si ya lo vimos hace más de 10 años que ha habido este tipo de cosas y más cosas pues no veo por qué no pueda haber el día de hoy algo que además de que se convierta en una atracción para los tepatitlenses y un punto de encuentro familiar y de diversión pues también se convierta en un foco a lo mejor no solamente regional sino más allá porque obviamente pues hace poco estamos en los festejos del día de muertos y pues vimos que por ejemplo Zapotlanejo dio un paso importante y al tener varias catrinas gigantes muy bonitas a mí me tocó verlas y eso pues obviamente llamó mucho la atención de varios municipios de toda la región y diferentes zonas que voltearon a ver yo creo que si otros municipios que inclusive son de menor vamos a decir menor tamaño que Tepatitlán pueden hacer grandes cosas pues yo creo que Tepatitlán estamos para hacer esto y más en mi punto de vista nada más yo quería compartirlo adelante regidor si gracias presidente si estoy consciente pues que los contratos no los vemos nosotros los hacen directamente allá pero igual en dichos contratos se tiene que estipular las condiciones quién va a proporcionar el agua de dónde va a salir la energía eléctrica en caso de un accidente de uno de los usuarios en ese tipo de situaciones o sea quién absorbe o sea porque hablábamos de una cantidad más no sabemos en cada contrato cuánto asciende porque podemos aprobar esa cantidad y luego volver a hacer una reprogramación o volverle a dar más recursos entonces es en base a eso de los contratos para darles una idea de que efectivamente esos millones de pesos que se pretenden erogar para las festividades que estoy de acuerdo es este para motivar a la gente que salga de sus casas venga al centro y también de otros municipios que vengan a ver Tepatitlán pero esos 3 millones 480 mil pesos que no son poquito pues también se pueden se pudieran manejar como lo comentaba el regidor Arturo para hacer nosotros llegar de algo que nos sirva para la siguiente navidad o para otro tipo de actividades pero bueno yo me quedo con la idea como no estuve en la comisión de festividades pues checar el contrato y que nos hagan y que nos hagan la propuesta que nos hagan no la propuesta la visual para poder estar convencidos gracias gracias si me gustaría si pudiera ser antes inclusive de la sesión el miércoles que nos hicieron una presentación con todo lo que se menciona aquí las nevadas la pista las villas los espectáculos obviamente pues no no vamos a tener este remedizado como se va a ver aquí no pero pero si podemos ver la propuesta de en otro lugar donde se ha implementado que es lo que que es lo que se pretende traer digo yo también estoy interesado en verlo todo y creo que todos para estar a lo mejor un poco más convencidos adelante Tacho yo creo que para darle un poquito más de de certeza no certeza sino más bien de información si no se junta bien el contrato porque hay que esperar la la autorización del comité de compras la propuesta de todo lo que integra y todo lo que se responsabiliza el proveedor de lo que ya recibió el IAS que nos lo comparten lo integramos aquí para la sesión donde dice cuántas horas de las nevadas qué contiene la nevada qué es lo que va a presentar él qué es lo que se ocupa por parte del municipio por parte de él y aquí se los integramos para que lo tengan también ustedes y se los hacemos llegar a su correo para que lo reciban de manera previa gracias Tacho adelante regidor Francisco respecto a ese punto que menciona el regidor Gerardo es en la comisión de festividades se vio exactamente no se vio nada más de lo que acaban de platicar o sea no ya estás enterado lo que se vio en segundo en términos de la ley de compras pues hay una unidad de compras y hay un área requiriente en este caso el área requiriente tiene que generar un anexo técnico y eso es lo que o sea hoy no podríamos ver el contrato pero sí tendríamos que tener el anexo técnico de lo que se va a solicitar que es lo que menciona que es lo que menciona Tacho con términos y condiciones ¿por qué? porque no se puede hacer por el monto no se puede hacer una compra dirigida se tendrá que hacer una licitación pública en tiempos recortados y cumplir con esos tiempos para lo cual tú tienes que ofertar lo que quieres contratar y efectivamente ver si en alguna parte de la república hay las mejores condiciones del proveedor pero coincido con el regidor Gerardo pues mínimo el anexo técnico que se va a integrar al expediente de la compra o que se va a publicar para la realización de esta compra se debería de integrar en la presentación es cuanto gracias regidor si falta eso Elías si pudieran agregarlo para el miércoles que esté lista toda esa información técnica en base a todas las dudas que surgieron y todos los detalles tanto lo que mencionaba el regidor hace un momento desde quién se va a hacer cargo de si pasa algún accidente por ejemplo dentro de sus instalaciones cuáles son los horarios que van a manejar su personal porque supongo que tienen que tener horarios para estar el personal que va a estar trabajando a qué horas van a hacer las nevadas quién va a solventar el consumo de agua el consumo de energía eléctrica etcétera 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 todos los detalles para que estén listos porque en base a eso pues como mencionó el regidor se tiene que hacer la licitación contemplando todo eso sabiendo o esperando que haya un proveedor que pueda cumplir específicamente todas esas especificaciones entonces para anexar todo eso adelante regidora bueno pues a mí realmente se me hace una inversión excesiva hay muchas prioridades dentro del municipio yo sé que también es atractivo para los adultos para los jóvenes para los niños tener algo diferente en su ciudad no creo que sea necesario contratar tantas cosas quizás si se contrataran nada más la pista no sé pero otros años ustedes han realizado los adornos de la plaza los de aquí del palacio municipal y quedan hermosos como mencionaba el regidor Arturo y tanto mi compañero Gerardo todo lo que se va a invertir nada queda para aquí o sea es un dinero que tú vas a dar porque estás haciendo una contratación si se va a ver muy bonito pero al final de cuentas nada queda para ti nada vas a poder reutilizar porque todo lo contrataste a mí sí me gustaría que a lo mejor ya nos presentaron esto para Navidad que tuvieran otra opción que fuera pues para mí de menos cantidad de dinero porque creo que hay otras prioridades que se deben atender antes que hacer esas contrataciones gracias regidora yo no comparto su opinión regidora no coincido no me parece excesiva porque yo lo mencioné hace un momento para mí es un tema de inversión no de gasto a lo mejor usted no ve nada que va a quedar aparte de Patitlán pero si le preguntamos a todos los negocios que con la derrama económica se ven beneficiados con toda la afluencia de personas que pueda existir el movimiento que vengan de otros municipios etcétera pues es que a lo mejor no lo vamos a ver en las arcas del ayuntamiento pero sí lo vamos a ver en los ingresos de los negocios de Tepatitlán y es un tema de activación económica la inversión que se haga es para precisamente para que se vea derrama económica en los bolsillos de los negocios del municipio no en las arcas del municipio es precisamente como la feria Tepabril es una inversión que el municipio hace para que el municipio tenga una derrama económica y no precisamente para que se convierta en un negocio del ayuntamiento entonces la derrama económica tenemos que preguntarle a los sectores hoteleros restauranteros a todos los comercios que hay en la zona centro y demás partes del municipio digo yo creo que va por ahí es un tema de inversión para mí gracias adelante regidora disculpe que le conteste pero igual se hicieron los bailes masivos que a lo mejor fueron una inversión que se iba a dar a la población para que la población los disfrutara y no tuvieron éxito presidente perdón regidora no la escuché otra vez así como los bailes masivos fue también una inversión que se iba a brindar a la población con un costo pero pensando en que la población iba a asistir que se iban a divertir y no tuvieron éxito entonces yo o sea sé que a lo mejor esto es muy diferente porque van causado a familias y a niños pero ya tuvimos una experiencia donde se invirtió no fue tampoco un centavo y pues no rindió frutos gracias regidora pues yo yo sí asistí y sí vi gente que asistió gracias ¿alguien tiene algún otro comentario? muchas gracias si no hay más comentario les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto perdón yo quisiera aclarar algo yo no estoy en condiciones de votar a favor pero sí en contra de ese presupuesto por falta de información porque no estoy convencida entonces aquí como divido el voto no pues sería votar uno por uno entonces muy bien voy a proponer entonces punto por punto para si están de acuerdo los dictaminamos por separado para que suban por separado a la asociación de ayuntamiento primero les pido levanten su mano quien está de acuerdo con la autorización de la creación del proyecto denominado rehabilitación de pavimentación de emperado lechereado con huellas de rodamiento zampeado en la calle Jesús Ortega entre calles Zaragoza Valencia Reynaga y Antonio Rojas en la delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de cinco millones de pesos a cargo de la partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación del recurso cincuenta trescientos participaciones federales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra y esté de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias en contra abstenciones gracias se aprueba con diez votos a favor y una abstención segundo se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de novecientos cincuenta mil quinientos pesos de la partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación del recurso cincuenta trescientos participaciones federales del proyecto doscientos cuatro pavimentación de la calle Morelos entre Yañez Pizón y Quintana Roo de la delegación de Capilla de Guadalupe lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para contemplar los trabajos de compactación y su base quien esté de acuerdo con el punto por favor levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra gracias se aprueba con diez votos a favor y una abstención tercero se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de dos millones cuatrocientos cuatro mil doscientos pesos de la partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación del recurso cincuenta trescientos participaciones federales del proyecto doscientos siete rehabilitación de calle Matamoros en la cabecera municipal lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para realizar los trabajos complementarios de dicha obra banquetas mejoramiento de comunicación recordando que ahí hay un error de redacciones calle Matamoros no calle Morelos quien esté de acuerdo con el punto a favor de levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra se aprueba con nueve votos a favor y dos abstenciones siguiente punto se autoriza la creación del proyecto denominado programa estatal de sanidad inocuidad y validad agroalimentaria adscrito a la dirección de promoción económica por la cantidad de setecientos mil pesos con cargo a la partida doscientos noventa y dos accesorios menores de edificios recurso sesenta mil doscientos veintiséis programa estatal de sanidad de inocuidad para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución del programa quien esté de acuerdo con el punto a favor de levantar su mano por favor gracias aprueba por unanimidad siguiente punto se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos del proyecto ciento diecinueve festejos tepatitlán dos mil veintidós partida trescientos ochenta y dos gasto de orden social y cultural recursos diez mil cien recursos fiscales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la celebración de las fiestas navideñas dos mil veintidós quienes estén de acuerdo con el punto a favor de levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra gracias se quedan cuatro votos a favor a ver otra vez perdón a favor quién está son cuatro votos a favor abstenciones cinco abstenciones y dos votos en contra el punto no se aprueba pasamos al siguiente punto secretaria claro que sí con su permiso punto número seis solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se detallan mediante el oficio número HTM quinientos dos diagonal dos mil veintidós es cuanto gracias secretario adelante Tacho son las transferencias municipales para complementar lo que resta del ejercicio fiscal la transferencia ciento noventa y cuatro mantenimiento maquinaria perdón maquinaria mantenimiento de las y caminos rurales por la cantidad de sesenta mil pesos para poder adquirir una malla sombra para el patio cívico de la escuela secundaria Foreana noventa y uno Adolfo López Mateos delegación de San José Gracia reprogramándola de la partida dos cuarenta y siete a la dos cuarenta y nueve de recursos ciento uno cero cero transferencia ciento noventa y cinco de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de veintiocho mil pesos para llevar a cabo las fiestas patronales de la delegación conforme a lo siguiente reduciéndole la partida dos cuarenta y uno diez mil pesos a la dos cuarenta y dos mil quinientos pesos a la dos cuarenta y tres dos mil pesos a la dos cuarenta y seis tres mil setecientos diez a la dos noventa y uno cinco mil setecientos noventa y a la tres cincuenta y siete dos mil pesos sumando la cantidad de veintiocho mil pesos para destinarse a la partida tres ochenta y dos transferencia doscientos siete del ramo treinta y tres este por la cantidad de ciento treinta y dos mil cuatrocientos ocho punto treinta y nueve para destinarse a la obra o complementar a la obra patio de la telesecundaria de Mezcala con recurso quinientos uno veintidós transferencia doscientos ocho proveedor municipal por la cantidad de seis mil pesos para la adquisición de una báscula digital para el área de almacén para tener o llevar el control de los productos que se entregan a las dependencias reduciendo de la partida de los doscientos ocho y enviándola a la partida dos noventa y uno transferencia doscientos diez de la dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de veintisiete mil pesos para la compra de una laptop webcam y disco duro y proyector conforme a los siguientes reduciendo la cantidad de veintisiete mil pesos de la partida quinientos veintiuno y enviándola a la partida quinientos quince por dicha cantidad doscientos tres a la jefatura de comunicación social por la cantidad de cinco mil pesos para solicitar paneles auditivos los cuales se utilizarán en la cabina de grabación reduciendo de la partida tres treinta y seis y enviándola a la partida dos cuarenta y tres transferencia doscientos quince de parques y jardines por la cantidad de ocho mil setecientos veintidós para la adquisición de una sopladora para los trabajos de limpieza de la jefatura reduciéndolo a la partida quinientos sesenta sesenta y nueve y enviándolo a la partida quinientos sesenta y siete transferencia dos dieciséis también de parques y jardines por la cantidad de quinientos pesos para complementar la adquisición de pantalones para protección del personal reduciéndole a la partida dos setenta y dos y enviándolo a la partida dos setenta y uno transferencia dos diecisiete de parques y jardines por la cantidad de dos mil trescientos cincuenta pesos para la compra de tubos y conexiones para la pipa de coordinación de riego reduciéndolo a la partida dos sesenta y uno y enviándolo a la partida dos cuarenta y siete transferencia dos veintiuno maquinaria de mantenimiento de vialidades caminos rurales para la cantidad de doscientos mil pesos para la rehabilitación de las losas de concreto hidráulico en la calle Mapelio general Anaya de la cabecera municipal reduciendo a la partida tres cincuenta y siete la cantidad de cincuenta mil pesos a la partida tres cincuenta y nueve noventa y cinco mil cuatrocientos seis a la partida tres veintiséis la cantidad de cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres y enviándolo a la partida dos cuarenta y dos transferencia doscientos veintidós de la jefatura de ecología por la cantidad de quince mil pesos para adquirir fertilizantes para el desarrollo de diez mil plantas de nochebuena y diez mil de cempasúchil reduciéndolo de la partida dos cuarenta y ocho menos la partida dos cincuenta y dos transferencia dos veintisiete servicios generales por la cantidad de cien mil pesos para el mantenimiento de edificios municipales conforme a lo siguiente reduciendo la cantidad de cien mil pesos a la partida quinientos sesenta y cuatro de sistemas de aire acondicionado y enviando treinta mil pesos a la partida dos cuarenta y uno cincuenta mil a la dos cuarenta y siete y veinte mil a la partida dos noventa y uno transferencia dos veintinueve de parques y jardines por la cantidad de cinco mil pesos para la compra de refacciones para el tracto podador reduciendo dicha cantidad a la partida quinientos sesenta y uno y vendolo a la dos noventa y ocho transferencia dos treinta y cuatro la jefatura de ingresos por la cantidad de ochenta mil pesos para continuar con la reparación de vehículos y adquisición de refacciones de accesorios conforme a lo siguiente reduciendo la la cantidad de ochenta mil pesos a la partida quinientos sesenta y siete y enviándolo a la partida dos cuarenta y nueve treinta mil pesos y a la partida dos sesenta y uno cincuenta mil pesos transferencia dos treinta y cinco de servicios generales por la cantidad de cientos quince mil pesos para el mantenimiento de edificios municipales reduciendo la cantidad de setenta mil pesos a la partida dos cuarenta y uno treinta mil de la dos cuarenta y dos sesenta mil de la dos cuarenta y ocho cincuenta y cinco mil de la quinientos sesenta y cuatro y enviar ciento veinte mil pesos a la partida dos cuarenta y siete cuarenta mil pesos a la dos cuarenta y cuatro y cincuenta y cinco mil a la dos noventa y uno transferencia dos noventa y ocho maquinaria y mantenimiento de vialidades y caminos rurales por la cantidad de doscientos mil pesos para poder adquirir valla ciclón para el parque inclusivo de la colonia Pedregal para delimitar el ingreso para delimitar el ingreso reduciendo la cantidad de treinta y dos mil novecientos seis de la partida tres veintiséis cincuenta y nueve siete ochenta y cinco de la partida dos noventa y ocho veintitrés mil setecientos veinte de la partida dos noventa y seis treinta y cinco mil setecientos cinco de la partida dos noventa y uno cinco mil pesos de la partida dos setenta y cuatro cuarenta y mil cuatro ochenta y cinco de la partida dos setenta y dos mil trescientos noventa y nueve de la partida dos sesenta y uno y destinarlos los doscientos mil a la partida dos cuarenta y siete transferencia dos cuarenta y tres de sindicatura por la cantidad de cuarenta mil pesos para realizar pagos de honorarios notariales asesorías y servicios profesionales por los meses de noviembre y diciembre reduciendo la cantidad de cuarenta mil pesos la partida tres noventa y seis y enviándolos a la partida tres treinta y uno transferencia dos cuarenta y cuatro de jefatura de patrimonio por la cantidad de tres mil quinientos pesos para la compra de dos pubs y un sofá para la habilitación del espacio destinado a la sala de lecturas ubicada en la casa de cultura del municipio reduciendo la cantidad de tres tres mil quinientos de la partida quinientos once y enviarlos a la partida dos diecisiete transferencia dos cuarenta y seis de oficiales mayor por la cantidad de ochocientos mil pesos para la compra de asfalto con el fin de rehabilitar las calles varias calles del municipio reduciendo ochocientos mil pesos la partida ciento trece y enviar a la partida dos cuarenta y uno de artículos minerales no metálicos transferencia dos cuarenta y siete de la jefatura informática por la cantidad de quince mil pesos para el pago de los gps de los camiones reconductores de basura reduciendo la cantidad de quince mil pesos la partida tres cincuenta y siete y enviaron la partida tres quince transferencia dos cuarenta y ocho de oficialidad mayor administrativa por la que de cincuenta mil pesos para cubrir los gastos de consumo de agua de las diversas dependencias del municipio así como veinte mil pesos para los alimentos del área de hacienda y tesoro municipal y quinientos mil pesos para las facilidades de capilla de milpillas en el caso de los veinte mil pesos de alimentos para la la dependencia de tesorería es porque vienen los tiempos de cierre y el personal se queda a laborar tiempo extra o fuera de horario por lo tanto se requiere ese recurso para el suministro de alimentos reduciendo la cantidad de quinientos setenta mil pesos la partida ciento trece y enviar al proyecto cincuenta y uno de la partida dos veintiuno cincuenta mil pesos al la al proyecto ciento veintidós en la partida dos veintiuno veinte mil pesos y al proyecto de las fiestas de de capilla milpillas la cantidad de quinientos mil pesos la transferencia dos cuarenta y nueve jefatura informática por la cantidad de cincuenta y siete mil novecientos ochenta mil pesos para la compra de un servidor con servicio de correos internos y así poder migrar a la información de los correos que tiene municipio en la cuenta de google migrarlos al servidor del municipio reduciendo diecinueve mil pesos la partida dos cuarenta y siete tres mil nueve ochenta y nueve la partida tres treinta y nueve veinte mil pesos la partida tres cincuenta y tres y quince mil pesos la partida quinientos veintiuno y enviar la cantidad cincuenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos a la partida quinientos quince transferencia dos cincuenta jefatura de informática por la cantidad de ciento cuarenta mil pesos para realizar el pago de internet y telefonía para las dependencias este con la intención de prestar un servicio mucho más eficiente reduciendo la cantidad veinte mil pesos la partida tres cincuenta y siete treinta y nueve mil pesos la partida quinientos veintitrés cuarenta y un mil pesos la partida quinientos noventa y uno cuarenta mil de la partida quinientos sesenta y cuatro y enviarlo a la partida tres catorce la cantidad de ciento cuarenta mil pesos transferencia dos cincuenta y uno oficial a mayor de la porque del por la cantidad dos millones de pesos para la compra de medicamento de primer nivel este para los meses de noviembre y diciembre debido a que se ha incrementado en las enfermedades del consumo de alimentos por las temporadas de fríos reduciendo de la partida ciento cincuenta y uno la cantidad dos dos millones de pesos y enviado a las ciento cincuenta y nueve para la compra de los medicamentos también la misma cantidad es cuanto señor presidente muchas gracias tacho alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor arturo sí con su permiso presidente yo tengo dudas sobre en la transferencia dos cientos treinta y ocho dice jefatura de maquinaria mantente mantenimiento habilidades y caminos rurales por la cantidad doscientos mil pesos para poder adquirir maya ciclón para el parque inclusivo en la colonia pedregal está muy claro pero lo que no no entendí es y para delimitar el ingreso a capilla de milpillas como ahí está además ese concepto no sé que vayan a delimitar no esta delimitación del ingreso a capilla de milpillas está además es la malla ciclón que es para el parque inclusivo para delimitar el ingreso al mismo parque este porque la jefatura de maquinaria mantenimiento habilidades y caminos rurales porque depende de obras públicas y de ahí se le reduce y se envía pues para lo de la compra de la malla ese concepto está de más ahí si lo mencioné si lo omite lo que el día el momento de leerlo es para delimitar el ingreso al parque porque también en la justa en la justificación de la transferencia también viene sí va a estar también pero hasta el está de más yo dije a caray pues ya va a poder si no hay que ver con el presidente ya está ya dale gracias gracias regidor por la observación alguien tiene alguna otra observación sin ninguna otra les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con permiso punto número siete puntos varios gracias no tenemos ningún punto vario agendado adelante regidor buenas tardes a todos y a todos yo tengo un punto vario bueno una una petición a través de la de la comisión me gustaría aprovechando que se encuentra el tesorero presente y en vistas de que vamos a comenzar con la discusión del presupuesto 2023 me gustaría conocer el avance presupuestal con sus seis momentos contables del egreso o sea el presupuesto de egresos aprobado el modificado cómo va el día de hoy el comprometido el devengado el ejercido y el pagado 2022 2022 y en sus diferentes modalidades digamos ya sea la clasificación administrativa no por dependencia y por clasificación programática si nos pudieran facilitar esa información porque nosotros aprobamos ya un presupuesto menor a los seiscientos mil pesos de egreso y habitamos en los ochocientos mil me gustaría tener el tiempo para hacer el estudio de esos modificaciones nada más que la clasificación programática no aplica para el municipio es para el gobierno federal el de aquí tengo el presupuesto de egresos que me que nos hicieron llegar en el disco por clasificación por objeto del gasto yo creo no por el co a ver permite los títulos vienen así pero déjame ver exactamente cómo vienen para no para que quede asentado no dice por dice presupuesto de egresos por clasificación con guión programática así no la entregaron si es por objeto del gasto vienen los capítulos volver viene nada más el programa los capítulos capítulo mil dos mil tres mil pero es la clasificación por objeto de gasto si nada más es y por centro de costo administrativa gracias gracias regidor de hecho bueno aprovechando que lo que comenta regidor estamos terminando el lo que es el plan municipal para presentárselos de acuerdo a los objetivos en los que se se va a trabajar para presentar a todos los regidores y en base a eso trabajar el siguiente presupuesto dos mil veintitrés yo creo que en a lo mejor máximo diez días ya está concluido para poderse los presentar y empecemos ya trabajar en lo que se da la propuesta del presupuesto si le comenté la semana pasada al tesorero si nos pudiera hacer una presentación precisamente lo que acaba usted de mencionar antes de que empezáramos a trabajar en el presupuesto dos mil veintitrés y ya con el plan municipal este ya completo para en base a eso poder empezar a trabajar en el siguiente ejercicio del presupuesto si de hecho por eso bueno es una petición personal no sé si además lo quieran ese sobre todo el avance el avance del gasto del veinte veintidós del veinte veintidós el que estoy solicitando en esas en esas condiciones y en esos en los momentos contables para ver cómo va el avance lo que me gustaría gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta comentario si no hay ninguna pasamos al siguiente punto claro que sí punto número ocho clausura es cuanto no yo estoy preparando por más de menos para hacer precisamente la presentación a todos los antes de largo y de la producción de presupuesto y de corrección de los flujos muy bien regidores nada más una aclaración en el punto número 3 en la solicitud en base a los estanquillos ya los baños me comentan no sé si tengan su hoja esta en el número 2, 3 y 4 en el 2 no viene dice renovación por ejemplo el 3 y el 4 dice renovación y nuevo el 2 también es renovación y nuevo ahí tendríamos que determinar a quien se le va a otorgar porque tanto metieron solicitud como para renovación quienes ya lo tenían como hubo solicitud nueva o sea está la solicitud por parte de quien ya lo manejaba para renovar y está la solicitud por parte de nuevos interesados si no mal recuerdo ya habíamos tenido una discusión similar en alguna comisión y habíamos comentado que se iba a dar prioridad o preferencia a la renovación de los que se ha tenido buen uso o sea que no ha habido ninguna queja hasta el momento es lo que recuerdo que habíamos platicado en alguna comisión de si no ha habido quejas de los estanquillos y mal uso que se diera prioridad a la renovación sobre alguna nueva solicitud nada más para para pues revisar que estemos en lo mismo si están de acuerdo que en esos 3 supuestos en números 2, 3 y 4 en esos 3 casos perdón aplique renovación y no nuevo contrato es que aparecen las dos palabras porque hay las dos solicitudes tanto para renovar de la persona que ya lo tiene como una solicitud de un nuevo interesado pues lo menciono para que quede claro en esta comisión lo presentemos así porque hay que presentar con quien vamos a cerrar el contrato y si no mal recuerdo habíamos platicado ya anteriormente sobre dar preferencia a la renovación en el caso de que no haya ninguna caja de los estanquillos lo cual no la hay adelante regidor ahí en ese caso yo creo que si sería bueno que se votara y quedara como un acuerdo de la comisión para que que se dé prioridad a la no que ya se defina con quien con de acuerdo a lo que comentamos nada más que quede asentado también en el acta si están que como un acuerdo de que se les votará a fulano mangano y perengano que ya es ya o sea es la renovación de los contratos lo solicito como un punto vario que en el caso de de la propuesta presentada sobre los estanquillos el número 2 estanquillo número 1 unidad deportiva Miguel Hidalgo el que aparece como número 3 estanquillo número 2 unidad deportiva Miguel Hidalgo y el que aparece como número 4 estanquillo número 3 unidad deportiva Miguel Hidalgo se aplique la renovación en los 3 estanquillos si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra abstención regidor gracias aprobado con 10 votos a favor y una abstención que se aplica si se aplica la renovación en esos 3 casos se aprobado con 10 votos a favor y una abstención ahora si pasamos al siguiente punto punto número 8 clausura ah perdón una pregunta lo de las festividades de acuerdo a los votos que se vieron no quedó aprobado no quedó aprobado porque fueron 4 votos a favor entonces tengo que modificarla hacer la modificación del presupuesto haciendo esa reducción si aparte que bueno acordamos dictaminar punto por punto no pero no lo puedo dejar así porque tiene que haber un equilibrio ingreso gasto ah si aunque no aunque no queda aprobado lo de las festividades nada más que hace rato votamos punto por punto regidor la propuesta fue dictaminarlos por separado en el caso de los que se aprobaron suben subirán la sesión de ayuntamiento por separado no lo que menciona tacho es sobre los 12 millones que se autorizaron de ampliar la sesión completa si se puede dejar digo como se les haga más fácil se puede dejar completa y posterior etiquetar ese pendiente pero si no quieren afectar la balanza no es que no quede equilibrado nos propone este regidor que suba igual el punto nada más elimine la parte de la propuesta de los o sea que sea 9 millones no es lo que tú pides si reducir los 3 millones 400 desde el punto anterior un punto anterior desde el punto 2 desde el punto 4 si porque no guarda el equilibrio presupuestal entonces subir no si tiene lo que menciona el regidor subir el punto 4 igual a la aplicación del presupuesto nada más faltaría por asignar esa cantidad no no puede quedar así no puede quedar entonces habría que quedar equilibrado modificar este por lo que necesitan por las aplicaciones entonces entonces para otras el orden tendría que ser diferente porque si no estaríamos no pero vamos a entrar en 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 así es o sea vamos a entrar en esa discusión es que según yo lo lo más eh práctico y que creo que si lo permite la ley salvo a revisar es a hoy a hoy podemos autorizar la ampliación de todo lo que ha ingresado y se ha recaudado aunque no tengas un egreso pues no ajá eh lo deja lo dejaría o se puede destinar a una bolsa para después no ya no existe esa partida como tal reetiquetar transferencias ya no existe hay que señalar a dónde se va a destinar eh quedaría la ampliación de setecientos noventa y siete millones quinientos noventa mil seiscientos noventa y ocho pesos con noventa y nueve centavos tacho es correcto setecientos noventa y siete millones quinientos noventa mil seiscientos noventa y ocho pesos con noventa y nueve centavos si esto va a ir restándole los tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos es correcto repito repito entonces en el punto en el punto cuatro la ampliación del presupuesto quedaría en setecientos noventa y siete millones quinientos noventa mil seiscientos noventa y ocho pesos con noventa y nueve centavos es correcto algo más que haga falta tacho no nada más eso verdad muy bien no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las catorce horas con veinte minutos gracias y buenas tardes gracias